Cuba Información Al cumplirse este 10 de octubre, fecha histórica en Cuba, los 150 años del grito de independencia, de la primera declaración de independencia, cuando se inician las guerras por la independencia de Cuba, del reino, del imperio español, cuando el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes libera a los que eran entonces sus esclavos, en el ingenio la de Majaua, pues recibíamos noticias interesantes que conectan la historia pasada con la historia reciente y que conectan ese grito de independencia, ese comienzo de las luchas de independencia del pueblo cubano con lo que luego se llamó la Revolución Cubana, que siempre se ha dicho en la historia de Cuba que es un solo proceso emancipador, el único proceso de la Revolución Cubana que es precisamente el proceso de independencia, de soberanía de Cuba. Y en estos días, precisamente para celebrar y para poner en nuestro tiempo este grito de independencia y del cumplimiento del aniversario de estos 150 años, pues el presidente de Cuba, Díaz-Canel, inauguraba uno de esos canales, nuevos canales de comunicación con su pueblo, con el mundo, inauguraba su cuenta Twitter y precisamente lo hacía coincidir con este 150 aniversario. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, que celebraba estos días atrás, como comentamos en el anterior programa de Cuba Información Radio, celebraba muchísimas reuniones en Nueva York y en Estados Unidos con numerosos sectores de la sociedad norteamericana, pero que, desgraciadamente, los medios internacionales prácticamente no han hablado de ello. Lo único que hablaron es de si Donald Trump provocaba risas en el auditorio en las comunidades. Bueno, pues esta noche conversamos Lázaro Ramas y yo en esta tertulia de Cuba Información. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con Cuba Información y con el pueblo de Cuba y la Revolución. Bueno, ayer fue un día histórico, uno de los grandes días del pueblo cubano en la Revolución al conmemorarse el 150 aniversario del grito de Bairro. O sea, ese grito emancipador, como bien tú has señalado, que dio el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, que es dándole la libertad a sus esclavos y combinándolo a que se sumen a la lucha, a la guerra independentista contra el imperialismo español para liberar a Cuba de ese oprobioso coloniaje y con ello también de la esclavitud, después de casi cuatro siglos, 376 años de colonialismo del imperio español, pues se recuerda, se conmemora como un hecho verdaderamente histórico que levantó la conciencia de los cubanos, cubanas y cubanos y planteó un camino, un camino que no era otro que hacer de Cuba una patria libre, soberana, independiente, anti-esclavista y democrática. Es decir, que el proyecto que comenzó ese 10 de octubre de 1868 tenía como carácter estas condiciones, anti-imperialista también. Por tanto, fue, digamos, el comienzo de una larga lucha de las distintas generaciones de patriotas cubanas y cubanos por ese objetivo. Hay que tener en cuenta que previamente, en los años y siglos anteriores, hubo muchos, numerosos focos de resistencia, focos de lucha desde casi los comienzos de la colonización. Hay que tener en cuenta la historia como el colonialismo español, el imperialismo, prácticamente exterminó a la población aborígena. Vino un periodo probioso de esclavitud y ese 10 de octubre, con Carlos Manuel de Céspedes liderando, fue el primer presidente de la República de Cuba en armas, hay que recordarlo. Y ahí se unieron una serie de valiosos y extraordinarios patriotas, héroes de la lucha por la independencia de Cuba, que bueno, tuvo como colofón, como resultado final de todas esas gestas, el triunfo revolucionario el 1 de enero de 1959, encabezado por el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Volvemos un poco al escenario de Naciones Unidas que comentábamos anteriormente en la presentación de esta mesa. El presidente Miguel Díaz-Canel tenía reuniones realmente muy importantes, por ejemplo, con Federica Mollorini, con la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. La Unión Europea y Cuba tienen un proceso de diálogo desde hace ya un tiempo para poner fin a la llamada posición común. Se reunió con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres. Se reunió también y se prevé una visita a Cuba de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Y también tuvo una reunión importante en lo económico porque ahí estuvieron representantes de las principales firmas tecnológicas de las transnacionales tecnológicas de Estados Unidos, desde Google, todas las transnacionales relacionadas con Internet. Siempre se dice que el asunto de Internet, que si Cuba pone obstáculos, que si no los pone... Bueno, hay realmente un programa de informatización de la sociedad que quiere avanzar en él, pero que el bloqueo indudablemente incide. Y, sin embargo, no hemos visto esto reflejado. Yo creo que son avances importantes y, de alguna manera, significa que Cuba está dando pasos precisamente para vencer cualquier tipo de aislamiento. Es decir, para llegar a acuerdos de inversión extranjera, de acuerdos con las propias empresas de Internet. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, tú has mencionado un hecho bastante significativo y es que esta primera visita como presidente de los consejos de Estado y el ministro, el compañero Miguel Díaz Canel, a Naciones Unidas, a participar en el 73 periodo de sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas, no ha tenido la divulgación en la prensa, en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Curioso, tanta preocupación por lo que sucede en Cuba, por los detallitos y el foco de atención en cualquier hecho que protagonice los mercenarios a sueldo del imperialismo norteamericano y sin embargo una visita tan importante del presidente de Cuba, pues no se ha visto reflejar los grandes medios. Efectivamente, el compañero Miguel Díaz Canel tuvo importantes encuentros bilaterales con dignatarios presentes en las Naciones Unidas de muchos países, donde se pusieron sobre la mesa las perspectivas de mejorar las relaciones tanto diplomáticas como económicas y dentro de esos intercambios bilaterales pues tuvo un encuentro de aproximadamente media hora o poco más con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez y ahí mismo se le extendió la invitación para que visitara Cuba. Hay que tener en cuenta que desde el año 1986 en que el entonces presidente del gobierno español, Felipe González, viajó a Cuba en visita oficial, ningún presidente del gobierno español ha visitado la isla. Dicen los medios que Miguel Díaz Canel, bueno, lógicamente teniendo en cuenta las empresas españolas y empresas mixtas que están actuando en Cuba, pues se dice que esta visita es necesaria, es oportuna, pero que a su vez va con atraso, es una visita con atraso y que España se ha quedado atrasada en cuanto a los vínculos con Cuba, teniendo en cuenta lo importante que es también para España para mejorar y fortalecer las relaciones con el resto de América Latina y el Caribe, pero que se le ha ido adelante a Estados Unidos, Francia, Italia incluso, con la visita de los primeros ministros, presidente del caso de la administración Obama, que fue el presidente norteamericano que visitó a Cuba. Es decir, que hay una serie de países que ya tienen vínculos, relaciones muy fuertes en estos momentos, muy importantes también para ambos países, pero también para Cuba, y que España se ha quedado como descolgada de ese grupo de países que ya tienen relaciones, o sea, relaciones no, sino en estas nueve etapas, pues unos vínculos más estrechos con Cuba. Y luego comentar, por último, una visita, yo creo, un encuentro curioso que podría haber despertado también algún tipo de aliciente mediático, ¿no?, como el encuentro que tuvo Miguel Díaz-Canel con artistas y con actores y actrices de algunos, bueno, tan famosos como Robert De Niro, que actuó como maestro de ceremonias, hizo, bueno, una presentación en el que hizo un canto a los puentes entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, sobre todo en el asunto de la cultura. Son dos países con un potencial cultural inmenso, Estados Unidos con su industria del entretenimiento, pero también con una gran producción cultural de calidad, y Cuba, que bien sabemos que en el arte, en la cultura, en la literatura, en la danza y en el propio cine, pues es también una potencia en el conjunto de los países del sur. Sin embargo, bueno, ni Robert De Niro, ni Patty Smith, ni Harry Belafonte, ni otros nombres más o menos conocidos, llegaron a... Bueno, es que la actividad del presidente Miguel Díaz-Canel fue muy intensa, muy realmente importante, porque tuvo oportunidad de reunirse con casi todos los sectores del espectro de la sociedad norteamericana, tanto con senadores, congresistas, personalidades de los medios de comunicación, también como empresarios de la informática, de la comunicación, etc. Y, como ha señalado, figuras de la cultura, de la plástica, la literatura, de la música, del cine, y el anfitrión fue este gran actor, una de las, digamos, de las estrellas del cine, del mejor cine, de los mejores cines, Robert De Niro, que fue el anfitrión y que hizo la presentación muy bien. Y en esa oportunidad, pues, el compañero y presidente Miguel Díaz-Canel expresó claramente los vínculos históricos, culturales, que unen a ambos pueblos. Es decir, que a través de la cultura, del arte, de la música, pues, es una forma de construir puentes y derribar muros. El mensaje es de paz. Llevó un mensaje de paz que lo trasladó a todos, en todos los ámbitos donde estuvo. Y es un mensaje de acercamiento, de búsqueda de derribar todos los muros, porque además la mayoría de la sociedad estadounidense hay que tener en cuenta que rechaza el bloqueo. Solamente es una de las élites de poder y también de la mafia de origen cubano, la mafia política, Anidad, la Florida, que encabeza el senado Marco Rubio, son los que están contrario al deseo mayoritario del pueblo norteamericano, en cuyos miembros hay muchísimas personas muy solidarias con Cuba, amigos del pueblo cubano, y que quieren recuperar esos vínculos y esas relaciones normales. Y el presidente Miguel Díaz-Canel, con la voz del pueblo cubano, lo que plantea es una relación, siempre el presidente Raúl Castro, el primer secretario del partido, el compañero Fidel, todos han planteado que las relaciones tienen que estar basadas en el respeto mutuo y la no injerencia a los asuntos internos, a la soberanía del país. No puede haber menos caos en esos aspectos. Una relación de respeto, de igualdad, entre iguales, países soberanos, y que se pueden avanzar en muchos campos de interés común. Yo creo que es muy importante lo que toda la agenda que ha desarrollado, que ha desarrollado el presidente Miguel Díaz-Canel, y este encuentro con los intelectuales, con las personalidades de la cultura importante, lamentablemente, no ha sido reflejado en la gran prensa. Ahí vemos el doble rasero, la inmoralidad de los grandes medios que a día de hoy ponen su foco cuando no es de interés para ellos, para las élites del poder mediático, pues desvían a otras cuestiones. Incluso la misma sociedad, el mismo pueblo de Estados Unidos, no ha estado muy atento o informado de lo que ha sucedido en Naciones Unidas. solamente, como tú has señalado, la risa que provocó el presidente norteamericano en la Asamblea, y las amenazas a Irán, a Venezuela, Rusia, China, o sea, esas son las cosas como pinceladas que le ha llegado al pueblo de Estados Unidos, pero no estas otras cuestiones que son de capital importancia incluso para el desempeño para la relación entre Cuba y Estados Unidos y a su vez América Latina y el Caribe.